Bueno, vamos a preparar un atún al gris o una salsa de mango o una guarnición de tapallito italiano, fini, que vamos a preparar en este momento, con mozarella y sprut. Vamos a preparar un atún al gris. Vamos a preparar un atún al gris. Vamos a preparar un pelo picado, un poquito cherry por la mitad. que se caramelice un poquito de sas un poquito de inglesa y lo vamos a plantear un licor en araba un licor en araba un licor en araba un licor en araba un trocito de mango la decoración por eso quini previamente el cual está sellado en la sartén la decoración la decoración va a agregar al alrededor el sacadito de portobelo con el tomatito al costado y encima del mango de parmesano unas alcaparitas las costadas terminamos con orégano alrededor del plato es un atún al grill con mango con un salteadito de portobelo con tomates glaseados con licor de naranja y un poquito de zucchini geratinaba costado de monta del completo la decoración la decoración del exterior del otro otro Servir.